...a una menor de edad con difundir videos íntimos de la joven, si es que no tenía relaciones con él. Este miserable fue capturado por agentes policiales, como vemos en estas imágenes, de la División de Investigación de Alta Tecnología. Se trata de Niler Nelson Valenzuela Vargas, de 23 años. En su teléfono celular se encontraron 18 videos íntimos de la joven que iban a ser difundidos a diferentes personas. Y sin ninguno.